Le queda refachero porque hace como 5 años tenía una chapa Hace algo nuevo No, te queda bien Es algo nuevo que queda refachero No, 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 lo mato Bueno, básicamente les quiero hablar sobre una aplicación de trading llamada Es una aplicación muy fácil de usar y básicamente para usarla tiene que ser mayor de 18 Y tener un conocimiento básico sobre lo que es el trading porque nadie va a querer regalar su plata Y para los que no saben cómo funciona el trading y demás Pueden entrar en la página de Instagram que ahí es donde hay video, hay de todo Para que ustedes se puedan asesorar por si quieren saber un poco más Les voy a mostrar un poco cómo funciona Acá les voy a mostrar el gráfico de los activos, suba y baja de dinero Yo considero que ahora va a bajar Como pudieron observar, pensé que el activo tenía tendencia a bajar Y bueno, ganamos 109 dólares Básicamente tienen un link en la descripción que pueden ustedes practicar y probar Con una cuenta demo con 1000 dólares Así que lo que quieran ya saben Otra cosa para decirles Tiene un soporte las 24 horas Así que los invito a todos a descargarse la aplicación Tienen un link en la descripción de la cuenta demo con 1000 dólares Obviamente, ficticio Para que ustedes puedan practicar para usar la cuenta real algún día Tengo el verdadero olor a culo Si Normal Y olor a quesito Hay que decir la pota que olor a queso Yo voy a daría si estaría en el lugar del dame Para, hubo Tengo un olor a huevo Pero olor a huevo Eh, ¿por qué no pesan? Tío No, guacho, no No, no, no Amigo, huevo en la nuca Estuve sentado hace 6 horas en la silla, amigo Todos los días sentado así Y me tiré pedo a todos, amigo Uy, usted no lo vean en la raya Todo ese gato ¿La concha de tu hermana? Yo te cambié los pañales, boludo Vos me cambiaste los pañales Y yo te voy a cambiar los pañales cuando tengas 80 Pero no me hagas volvente el ojete ahora ¿Qué carito se van a querer colgar? No El 1 vino acá De rebote ¿Y yo? No, ustedes no lo conocen Son mis hijos, sí Todo bien, pero nada ¿Spring? Gracias, todo bien, hermano Están pegados con la puta Media hora, gato, estuve en la pileta 45 grados Y bueno, estaba pegado Estaba pegado La tenía que sacar Dale, no terminaba más Garte, no terminaba más No terminaba más Bum, la saqué Y la guardo La guardo así con gorrito y todo Abuela Corazón no taco Corazón no taco No, así no Yo le diría Abuela Oñichu va Y me... Me hace mal esto, boludo De verdad De corazón, boludo Me hace mal, boludo ¿Pero parás? No, me está haciendo mal Dame algo para tomar Porque me estoy sintiendo mal, boludo Me está bajando la presión, boludo Te veo bastante menor Ah, no... No la conocés bien, bien La conozco... La conozco en persona, sí En persona la conozco Rubiecita Está para ese truco con la Jackie, pone No la tiremos, no No, pero... No te... ¡Ja ja 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 ja! ¡Hey! Si lo acerco, Nicolio. ¡Le doy mi bendición! Voy a llegar a mí, te voy a decir... ¡Abuelo, te doy mi bendición! Te quiero un montón le voy a decir... ¡Dale, contá! ¡Los le pago mi papá! Si tira el su, tira bendiciones, dice. Eh, no, yo... ¿Está mis enojó? Así todo yo lo voy a seguir. ¿Está cortando el pelo? Porque el domingo toma la comunión. ¿Ves cómo le está quedando gente? El domingo toma la comunión. ¿El domingo es tu comunión? El domingo toma la comunión. Por eso está de verdad. Es el amor que yo soñé. Y sin ti soy perdido y al lado. ¡Fuera! La bendición. La bendición para todos ustedes, gente. En vivo y en directo. Acá en vivo y en directo, señoras y señores, padre. ¡No! Prende la luz, prende la luz. Pará, pará, no te vayas, padre. Señoras y señores, trajimos al padre. No, no, no supe contra que tuviste preso, ¿no? No, no, no. Para todo lo que tiene. Ahora, ahora es la verdadera. Ahora es la verdadera que viene con mi hijo. La bendición. Lo hizo resucitar de la cama. Este, este estaba muerto. Un abrazo. Otra para la vida de nuevo. ¿Cómo sería tu nombre de sacerdote? Padre Leo. ¡El agua de un milagro! ¡El agua de un milagro, prende! ¡El agua de un milagro! ¡El agua de un milagro! Y el padre Leo, un aplauso para el padre Leo. Acá todos los que están. ¿Sabés a quién me gustaría que convoquemos al stream del padre Leo? A ver si hace, si hace de verdad, hace... ¿Cómo se dice? No, no, si hace milagros, quiero que le traigas a Judas. ¡El agua de un milagro! ¡Sos un pedazo de nachi! Negrita. Che, negra. ¿Te puedo pedir un pavar? Sí, corte la. ¿Te peteo en ratita? Y te dice corte el dedito a la tendencia de sacar de la nueve, ¿le entendés? Y ve, ¿no se sale igual? No, yo tengo, por ejemplo, si a vos te echo con la pija, ¿vos le dices a la guacha? Y depende de la guacha. Les soy sincero, le dejamos la boca de todo. Le dejamos la boca de todo, mi bocadita. ¡Corte, ven, se va el mío! Sí, 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 sí. Te vas a deshacer. ¡Ah, es la línea! Después vos estás corte la guacha, te miras. Vas a la guacha, Richard. Mirame, mirame, mirame. Igual le metes manita ahí, corta ahí. Y vas a seguir la mano, sigue la mano. ¡Ah! ¿Te puedo decir o no? Te sirve. Después te doy un par, así, pero ahí nomás ya fue. ¡Ah! Leito, ¿cuándo tomamos el helado que me prometiste? Te ponen una guacha. ¡Oh! ¿Somos Agu? ¡Bata! ¡Oh! ¡Ah! Ahora te querés colgar la palma, ¿verdad? ¡No! ¡Ahora ya está! ¡Dejá la risa! ¡Ahora te tenés que buscar bata! ¡No, bato, que juega, boludo! ¡Ah, no, no! ¡Entonces va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! Mercado Pago, ¿te doy efectivo? No tengo nada en Mercado Pago, hijo. Bueno, que lo pase ahí, boludo. Ya te dije, eh. Y yo no tengo. Te dije, ¿por qué te postaste 5 más y te dije que tenía que guardar para mí? No, te imagino, chocomadre. Bueno. No tengo nada, nada, nada en la cuenta. ¿Viste? Y le digo, ¿qué onda? ¡Fui al cine! Porque cuando le bajo así el lopas, un par de resaca así redonditos para hacer pochoclas de papel higiénico. ¿Nunca les pasó eso? ¿Nunca te pasó, Matos? No. De suerte no, no. Ah, soy de pita la que te arranca vos. A mí me pasó. ¿Y qué hiciste? Alá, vos, capó, pochoclo. Comida, renda, mi vieja labbra con vos. ¿Quién es tu vieja? Pará. Porque una me la cogí, a ver si no es tu mamá. No, no, jo. ¿Cómo se llama? No, amigo. Me cogí a la mayoría. ¿Cómo se llama tu mamá? Pará. Disculpá, amigo, antes que te enteré por otro lado, te enteré por otro lado. Acá. ¿Cómo es, comida, renda? ¿La Sandra? Sí, pasó por este PT. No, 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 no. Tranquila